Si Y el que duda tiene Que se haga un ADN El que duda tiene Que se haga un ADN A la juega quiere coco Abran puertas y ventanas Que llegó la abuela La rumbera de la Habana A la juega quiere coco ¡Fras! ¡Por qué está! ¡Viva Bojana! Y si tú quieres saber Cómo está la Habana ¿Qué esperas de la gira Que vas a hacer a Europa Dentro de poco? Bueno, nada Yo voy con los brazos abiertos Lleno de música cubana La música de ayer y de hoy Pero con una entrega sincera Que es lo más importante El pueblo que me espera El mundo que me espera Esas experiencias nuevas Son para mí siempre Una aventura Es un propósito Para cada artista Llegar a un escenario nuevo Y decirle Este soy yo Vengo de Cuba Con mi música Les canto Les transmito Mi historia Mi vida Mi sabrosura Bueno, si tuvieras que caracterizar La música que haces ¿Qué me dirías? Lo más importante De todas las músicas Incluyendo la mía Por supuesto Es el sentimiento El sentimiento del músico Es el sentimiento de la persona Es algo que marca la diferencia Para conocernos Para cuando uno llega A un escenario nuevo Ese público que está ahí Reciba De mí Esa energía La sensibilidad El canto La voz El ritmo De un país como es Cuba Con una cultura increíble ¿Y cómo te ubicas tú En el panorama musical cubano actual? Bueno Es bonito porque Me conocen los niños Cantan mis canciones Hay como digamos En ese En esa margama En ese arcoíris De generaciones Hay una respuesta Positiva Hacia mi música Hacia mi trabajo Mi forma de expresar Y entonces cuando uno Digamos que No es mega popular Mega famoso Pero que en esa Dinámica de generaciones Va galando Mi forma de decir Para mí es una Una alegría Aparte es mi propósito A ver Desde ese punto de vista Que estás hablando ¿Qué te gustaría Que se conociera De la música cubana En Europa? Mira Hay un gran referente Digamos El más grande Y el más universal Que todavía está En la mente De Del público Europeo Digamos que El Buenavista Social Club Fue Un mito Es un icono De nuestra música ¿No? Es una parte De nuestra música Una estética De nuestra música Y entonces yo Ahora mismo Con todo el respeto Y cariño del mundo Conservo Esa energía Esa estética Pero quiero mostrarle Al público europeo Los tiempos Que corren en Cuba La energía Que es diferente Conservador Pero atrevido Arriesgando Proponiendo Un nuevo sonido También ¿Entiendes? Porque todos Todos tenemos Un punto Étnico Folclórico Tribal Etcétera Pero Los tiempos Que corren Me obligan Y yo Como músico Como artista Revolucionario Se arriesga En mostrarle Desde la raíz La evolución También De la música Aguana Muy bien Magnífico ¿Qué falta hace? Faltas Faltas ¡Gracias!